Perfecto, ya nos vamos a quitarle. Bien, vale, mirad, es un juego similar al que vimos en otro día. Vale, poned los dos tapones en la línea blanca. Eso era nada más que para ir distribuidos de forma fácil. Y este es un juego, igual que lo que hemos dicho antes, en el que habitualmente se hacen cosas como lo que vamos a hacer ahora mismo. Que es, os digo, tocaros alguna parte del cuerpo con las dos manos. Por ejemplo, cabeza, rodilla, cadera, espalda, rodilla, tobillo, cabeza. Y ahora digo, por ejemplo, bola. ¿Vale? Digo, cono, coge yo. Pero lo que vamos a hacer es otra cosa un poco diferente. Y es que siempre vamos a estar haciendo algo de actividad física, que no va a ser solamente estar parado. Entonces, por ejemplo, voy a decir base. Y base es que os tenéis que poner en cuadro media como para hacer fondo. Base. Base. ¿Todo? ¿Todo base? Base. Sí. Bien. Y entonces digo, por ejemplo, base. Y digo, espalda. Pues levantáis, tocáis la espalda. No, levantáis, tocáis la espalda. Y damos... Sí. Otro caído la espalda. Y digo, fin. Y fin significa que tenéis que ir desde donde estés a tocar la línea de fondo de la pista de baloncesto. Fin. Base. Cono. Cuando dices cono, lo coge. Y... ¿Qué es lo que hace? El que no ha cogido el cono, sale corriendo para tocar la línea de fondo. Y el otro, ya tiene un punto, pero coge doble puntuación. Si además, acierta con el balón y lo golpea. ¡Oh! ¡Somos corre! ¡Vamos perdido! ¿Vale? Y agarra. El tapón también se tira. El tapón. Si digo, por ejemplo, negro, tapón negro. Si digo amarillo, tapón amarillo. Si digo tapón, coge los dos. ¿Vale? ¿Preparados? Fin. ¡No! ¡Pare! ¡Pare! Cono. ¡Pare! 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 Rodilla. ¿A qué tienes? Rodilla. Las dos rodillas. ¡Pare! ¡Cadera! ¡Sí! ¡Base! ¡Cono! ¡Dos! ¡Base! ¡Se vea este! ¡Uno, no! ¡Pase! 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 rodillas rodillas ahora voy a incluir algo típico que es sentadillas 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 de pie venga sentadillas fondo base base cadera base cadera base cadera cadera tobillo fin base cadera cadera ed Gracias.